Jair Morales, rumbe elegante Me encuentro tan solo, recordando todo tu amor Esperando una salida a esta oscura soledad Y ahora que todo se ha perdido, llegó un rayito de esperanza Que me tiene enloqueciendo, a mi enamorado corazón Y eres tú mi niña amada, eres tú quien yo soñaba Ahora creo en el destino, que te puso en mi camino Eres tú la más hermosa, que me dio la esperanza De volver a ver la luz, mi niña amada Música Me encuentro tan solo, recordando todo tu amor Esperando una salida a esta oscura soledad Y ahora que todo se ha perdido, llegó un rayito de esperanza Que me tiene enloqueciendo, a mi enamorado corazón Y eres tú mi niña amada, eres tú quien yo soñaba Ahora creo en el destino, que te puso en mi camino Eres tú la más hermosa, que me dio la esperanza De volver a ver la luz, mi niña amada Grupo elegante Música 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 Música